Este Día Tenemos herencias del pasado, ejemplos de la organización, y en todos los combates del presente, el triunfo lograremos con la unión central unitaria de trabajadores, la CUN de Chile, fuerza principal. La CUN de Chile es la herramienta poderosa, bandera de la lucha sindical, central unitaria de trabajadores, la CUN de Chile, fuerza principal. La CUN es la herramienta poderosa, bandera de la lucha sindical. La patria se construye con nosotros, por el campo, la mina y el taller. Por todas las industrias y oficinas, en que trabaja el hombre y la mujer. Es hora de luchar con fortaleza, es el momento justo de avanzar. En todo Chile, nuestro sur y norte, desde la cordillera y hasta el mar, central unitaria de trabajadores. La CUN de Chile es la herramienta poderosa, bandera de la lucha sindical. La CUN de Chile es la herramienta poderosa, bandera de la lucha sindical. Bandera de la lucha sindical. Bandera de la lucha sindical.